Soy Kim Moya, artista visual y trabajo haciendo Live Painting, realizado sobre todo en pintura rápida, en pintura en directo. Espero que os gusten mis vídeos que podréis ver en el canal y siempre había deseado decir esto si os apetece. Os suscribís y me comentáis un poquito cosas sobre el canal, preguntas. Live Painting o pintura en directo es la técnica de pintar un cuadro en un escenario, pintar un cuadro en directo delante de la gente mostrando el proceso de la obra, pero combinado también en convertirlo en un espectáculo, por eso a veces lo llamamos Speed Painting también porque el proceso se intenta hacer de una forma muy muy rápida y lo que suelo proponer es descubrir el resultado de la pintura hasta el último momento. Siempre me ha gustado mucho pintar retratos, es una forma de conocerse a uno mismo y de expresar maravilloso. También permite sorprender al público y pintando en directo siempre es una súper agradable sensación. Al mismo tiempo también me he encontrado pintando muchísimos coches, muchísimas marcas de coches. Me han pedido que trabaje para ellas. También he trabajado en algunas bodas. Pintando se puede representar, se puede plasmar casi cualquier cosa o cualquier cosa. Nueva York, Sudáfrica, Tailandia, Egipto, la India, por Corea del Sur, Catar, Arabia Saudí, bueno, por Europa, por todos los rincones del Estado español, por sitios increíbles que me han me han enriquecido mucho y compartir conciertos y pintar al lado de grandísimos músicos, hacer colaboraciones en muchos programas de televisión. En mi canal podréis ver distintos formatos de actuaciones, siempre de pintura en directo. También algunas obras que hago yo en mi taller así de forma más espontánea. Pero principalmente podréis ver los shows con distintas técnicas, con luz y pintura ultravioleta, con purpurina, trabajando a veces con el cuadro al revés o con una pantalla digital con grandes formatos, con medios formatos, solo con algún músico... En estos días donde parece que no podemos movernos mucho, más que nunca se echa en falta el contacto con vosotros, con el público, con la gente que disfruta del arte. Así que quedo a tu disposición, encantado de escuchar tus ideas, de intentar responder a tus preguntas, de soñar alguna propuesta juntos o de sencillamente compartir algún comentario, alguna emoción. Si te gustan mis vídeos y te suscribes, guau, genial, te lo agradeceré mogollón. Y si le das a la campanita te irás enterando de todos los vídeos que voy colgando y estaremos más cerca. Espero que disfrutes mucho de todos los vídeos de mis actuaciones y que disfrutes en general del arte que nos da la vida.